¡Rotino! ¡Incepción! Tú y yo en la pista moviéndonos Yo no sé bailar, pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacer la guau, ah, 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 ah Vamos a perder el control, ah, 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 ah Ya yo sé que tú quieres algo más que bailar Pero tenga una verdad Tengo una mujer tan buena, familia con dos hijos La fama me traería problemas, ella me lo dijo Ella soña de ella, yo pertenezco una dulce Ya por ella yo me debo, y le bajo las estrellas Y una mujer tan bella, que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola, y yo así se lo puedo ¿Cómo puedo hacer que me quieras si no tengo pa' tirarte? Si cada vez que me veas yo quisiera enamorarte Que salgo de casa buscando el dinero Que compre la vida que quiero Si yo soy sincero Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, te pienso Que eres mi persona, que eres mi persona, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te siento, te pienso Que eres mi persona, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Sé que no tengo pena, te amo, 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 te amo Contigo yo quiero bailar Las penas se olvidar Dale chula, vamos a hacerla Májate Yo en la vista Májate Yo no sé bailar Pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacerla guay Vamos a perder el control Ella soña Ella yo me lleno Con la voz Ella yo me llevo Y bajo las estrellas Una mujer tan bella Que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola Dibujar su silueta Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah, ah Una más J.A.M., el arquitecto